Hola, mi nombre es Eden Pintos, soy actriz, cantante y bailarina, resido en la Ciudad de México. Muy bienvenidos a nuestro primer día de clases en Hogwarts. Yo soy su maestra favorita en adivinación, la profesora Eden, y este año tengo el encargo del mismísimo maestro Flitwick de impartir y ayudar en nuestra práctica de coro. Así que, ¿todos listos? Por favor, va, da capo desde arriba. Señorita, por favor, enderecese bien. Eso es. ¿Listos? Que se vea que sí, nos ensayamos. ¡Y bien! ¡Oh, muy bien! ¡Ay, maravilloso! ¡Ay, pero queridos visitantes, no los interrumpo más, sé que quieran seguir conociendo las instalaciones. Adelante a la práctica, todavía le quedan algunos minutos. ¡Y sean bienvenidos a Hogwarts!